Les presentamos las noticias de hoy viernes 3 de marzo Médicos capturados por tráfico de órganos Los profesionales de la medicina Mario René Bolaños Porras Dani Ferlandi Chocó Coy Y Ángel David Valdés Vargas Detenido por disposición ilegal de órganos o tejidos humanos Según investigadores de la DEI PNC Recibieron una denuncia sobre una persona que padecía de fibroma Argumentado que lo había operado médicos Y sin su consentimiento extranjeron un riñón Desde el 3 de junio del año 2022 Se realizaron allanamientos para reunir indicios en la investigación denominada Precaución por una manifestación en el Boulevard La Montaña Un grupo de personas manifiestan en el Boulevard La Montaña Zona 16 Capitalina Y obstruye el paso de vehículos Amilcar Montego Intendente de Tránsito Informa que se trata de un grupo de personas que exigen maestros Precaución por accidente de un vehículo en la Ruta Interamericana Provial informa que un vehículo particular se accidentó en el kilómetro 21 de la Ruta Interamericana Y obstruye el paso hacia Occidente Una persona resultó herida y se coordina el retiro del automotor Por lo que se recomienda precaución en el lugar Capturada en allanamiento se incautó droga, dinero y celulares Agentes de la SG ahí realizaron otro allanamiento en coordinación con el Ministerio Público En la colonia Margarita 5, Ciudad Quetzal, San Juan Zacatepeque Donde capturaron a Damaris de 31 años Incautaron 60 compartimientos de blister con crack 8 compartimientos de blister con cocaína 10 recipientes de plástico con colmillos con cocaína 1250 quetzales y 5 celulares En distintas acciones 3 capturas por portar pistolas ilegalmente En la colonia en la brigada Zona 7 de Misco Agentes de la Comisaría 16 capturaron a Wilson de 50 años Por portar de manera ilegal una pistola En el kilómetro 245 Ruta al Atlántico Aldea La Ruidosa y Zaval Se detuvo a José de 24 años Cuando en una camioneta llevaba una pistola Sin la respectiva licencia de portación Además, dicho vehículo no tenía tarjeta de circulación Y él sin licencia de conducir Acusado de promoción o estímulo a la drogadicción Es capturado Policías de la Comisaría 16 detuvieron en la colonia La Ensenada San Juan Zacatepeques a un hombre de 26 años Por el delito de promoción o estímulo a la drogadicción A requerimiento de un juzgado de Guatemala Dos periodistas denuncian agresión policial en marcha contra Dina Bulduarte en Lima Los periodistas denunciaron agresión cometida presuntamente por policías durante una marcha antigubernamentalmente desarrollada en el Centro Histórico de Lima Convocada mayormente por peruanos Venidos del Sur para pedir la renuncia de la presidenta Dina Bulduarte Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!